Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un haul de un montón de productos low cost que espero que os gusten y aparte os traigo un mini tutorial de este ahumado. Os dejaré toda la información sobre los productos en la cajita de información y espero que me digáis vuestras opiniones si habéis probado alguna de las cositas que os comento ahora. Lo primero que voy a utilizar en este tutorial es una prebase de maquillaje. Voy a utilizar esta de NYX que la verdad es que tengo muchas ganas de probarla porque bueno tiene una textura muy especial que es así como melosa y promete dejar la piel con un efecto jugoso, no mate, no seco, no acartonado que es un poco de lo que yo huyo porque tengo la piel un poquito seca entonces de acuerdo a mi piel yo creo que me va a ir bien. Voy a acercarlo para que veáis la textura que es así como... La verdad es que la textura es muy agradable pensaba yo que iba a ser un poquito más pegajosa o difícil de trabajar pero la verdad es que se absorbe enseguida. En este tutorial como al hacer un ahumado vamos a utilizar colores bastante oscuros que puede ser que dejen bastante residuo en esta parte y tal pues lo que voy a hacer es primero los ojos. Voy a poner una prebase esta de Essence que la verdad es que me gusta bastante para el precio que tiene está muy muy bien, se llama You Better Work y creo que todavía la podéis encontrar tiene una textura muy parecida a la prebase de Milani que era la que yo usaba antes es como una especie de crema fluido y la verdad es que a mí me funciona bastante bien Me gusta ponerla con los dedos porque yo creo que este tipo de productos con el calor de las manos como que se funde mejor con la piel. La verdad es que en general lo que son prebases que están directamente en contacto con la piel ya sea de los ojos ya sea del rostro pues la verdad es que no sé creo que se aplican mejor con los dedos. Voy a empezar usando este esta sombra en crema de color negro que es de la marca White and Wild viene como en una especie de lápiz gordito y bueno lo vi la verdad es que me llamó bastante la atención porque lo que es en tonos negros me es difícil encontrar una sombra en crema que funcione bien entonces voy a ver qué tal qué tal va voy a poner la sombra más o menos en toda la parte del párpado móvil pero sin llegar demasiado pegado hasta arriba porque como voy a difuminar va a seguir subiendo la sombra ahora voy a utilizar una sombra que es muy muy low cost es esta de Mother Song que bueno ya sabréis que en Primor están completamente en liquidación con esta marca y los productos cuestan de 1 a 2 euros y la verdad es que me sorprendió bastante porque encontraron una sombra negra negra ahora no tanto pero hace unos años a mí me costaba bastante entonces esta dice que es shimmer y la verdad es que tiene cierto brillito pero yo diría más bien que es metálica más que shimmer porque brilli brilli no es tiene un efecto como metalizado pero no es purpurina y para aplicar la sombra pues tengo nuevos estos pinceles de la marca Ecotools que vienen así vienen tres porque vienen dos por este lado y otro uno que es doble y supuestamente son para corrector pero yo la verdad es que para difuminar sombras a veces se encuentro muy práctico este tipo de pinceles así que también vamos a ver qué tal se comporta y estoy alucinando con la textura que tiene este pincel porque tiene como no sé si se apreciará en cámara pero se ven como unos pelitos más largos entre sacados entre los que son más oscuros los negros tiene una forma muy curiosa tengo muchas ganas de probar a ver cómo funciona voy a utilizar este pincel de la marca burlesque es el 224 que es así muy pequeñito y redondito voy a ir así como a toquecitos depositando el negro intentando no subir demasiado más arriba del párpado móvil y y ahora voy a utilizar una sombra de la famosa paleta de Technic que utilizo en casi todos mis vídeos y voy a coger un tono este que es como una especie de naranjita y lo voy a poner justo en el final para crear una transición la cuestión es que los dos colores son la misma y y y y y y La cuestión es que los dos colores se mezclen y no se sepa dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Difuminando hemos ido perdiendo un poquito la intensidad del negro, entonces lo que voy a hacer es volver a aplicar un poquito más justo muy pegado a las pestañas. Voy a seguir con el otro ojo haciéndolo exactamente igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Más. La verdad es que no me acaba de gustar este tipo de producto. Me gusta más lo que es el lápiz finito de cejas. Sobre todo el otro no me gustaba porque no me duró nada, se me secó enseguida. Entonces a ver este lo que me dura. Creo que su precio era de 2 euros. Es bastante más económico. Con lo cual si me dura un poco más pues desde luego esté bastante mejor. Bueno pues vamos ya con la base. Es la Aqua Jelly de Belle que ya he presentado en otros vídeos. Esta en concreto no está en el apartado de low cost. Pero es que me he prometido a mí misma no comprar base en bastante tiempo. Porque tengo muchas que gastar. Y es una pena que se queden ahí o se pongan malas o lo que sea. Así que voy a usar esta de Belle que me gusta mucho el acabado que tiene. Y creo que con el primer de NYX va a ir bastante bien. Voy a usar esta brochita de base de Kat Von D que me regalaron con una base de la marca. Y la verdad es que no la he estrenado. Así que voy a probar a ver que tal va también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como contorno voy a utilizar el Very Vegan de V7 que ya conocéis también porque siempre lo utilizo. Y voy a utilizar esta brochita redonda de Real Techniques. Otra cosita que tenía muchas ganas de enseñaros es esta paletita de la marca Wet n Wild. Que es una edición especial de Kuromi que viene con estos conejitos aquí. Y es un cuarteto de coloretes e iluminadores. Lleva dos iluminadores, uno que es como más rosita y otro que tiene un color así más dorado. Y dos coloretes también, uno más oscuro y otro más clarito. Como colorete yo tengo la piel bastante clarita pero tengo ganas de utilizar este tono que nunca lo he utilizado y a ver. La verdad es que he ido con mucho cuidado. Porque es un tono bastante oscurito y pigmenta bastante también. Pero tengo que decir que me gusta. Me gusta porque me veo diferente. Ya veremos después. Pero de momento la verdad es que me gusta. Voy a coger ahora una brochita más pequeña para aplicar el iluminador. Que yo creo que voy a usar este de aquí arriba. Huele un montón como a chuche. Huele como a chuche de fresa. Y no me había dado cuenta hasta ahora pero la verdad huele muchísimo. La verdad es que brilla un montón. Y se ve bastante glitter, bastante brillantina. Sobre todo en la capa de arriba porque una vez que he quitado algo de producto, si os dais cuenta, parece como que ha perdido un poquito de glitter. Ya veremos con más usos. Pero a pesar de que a mí no me gustan nada las partículas de Shimmer, la verdad es que me gusta el acabado. Otra cosita que tenía muchas ganas de enseñaros también son estas pestañas nuevas de Catrice que son magnéticas. Pero magnéticas no de las que se vienen como dos pares y se enganchan cogiendo nuestras pestañas entre medias. No, son pestañas con imán pero que vienen con un eyeliner magnético que al ponerlo después ponemos la pestaña encima y se adhiere. Entonces estoy deseando probar a ver cómo funciona. Vamos con el eyeliner que es un eyeliner muy normalito de estos con pincel. El pincel no es excesivamente fino, es un poco gordito. No sé si lo podéis apreciar. Pero bueno, a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, he intentado que sea un eyeliner ni muy fino ni muy grueso. Pero que sea de tamaño considerable como para que las pestañas se puedan quedar pegadas. Y también he delineado todo el ojo, o sea, hasta la parte del lagrimal porque la pestaña va desde el lagrimal hasta el final. Entonces, para que se pegue toda bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, vamos a la hora de ver la verdad a ver si realmente con una sola capa de eyeliner las pestañas se fijan bien. Voy a utilizar estas pinzas de pestañas. Como veis, tienen como... a ver si se puede ver... como tres barritas de imán. Y ahí está. ¡Milagro! Pasa una cosa muy divertida con estas pinzas. Que es que como son de metal, evidentemente al ser las pestañas magnéticas se pegan a ellas. Así que voy a colocar primero la pestaña con la pinza, pero después la voy a asegurar con los dedos. Porque si no se me pegan a la pinza y no hay forma. Bueno, pues una vez colocadas las pestañas voy a utilizar esta máscara de la marca Essence también. De la misma línea que la prebase de ojos, You Better Work. Y esta en concreto la estaban regalando con una revista. No sé si era la Glamour o la Woman, pero venía este producto y un labial que también os voy a enseñar. Y por el precio de la revista, que creo que eran $2.95 o $3.95. Bueno, pues vamos a acabar ya con los labios. Con este labial que os decía, que era el que venía en la revista también de la marca Essence. Que se llama Stay 8 Horas Mate. Y bueno, ya sabéis que a mí no me funciona ningún labial fijo, salvo los Mate Ink de Maybelline. Pero bueno, ya que venía esto con la máscara y la revista, pues vamos a probar a ver qué tal va. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues tengo que decir que el tono es muy bonito. Me gusta bastante porque es entre, como diría yo, como una especie de rosa palo, pero bastante subido, bastante tirando un poquito ya rojo. Y la verdad es que el color me gusta mucho. Ya veremos si luego la duración y todo esto. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Espero vuestras opiniones sobre el vídeo, sobre cositas que me queráis comentar. Y sobre temática para próximos vídeos que me queráis sugerir. Aquí estoy para todas las dudas que tengáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!